Como cada día, Antonio aparece sonriente por un estadio con el que comparte nombre. A sus 75 años, sus ojos, ávidos de fútbol, no se pierden un detalle del entrenamiento. Sentado en la grada del José Antonio Pérez o apoyado en su barandilla, evoca como el deporte rey le ayudó, como cuando muchos españoles de su época tuvo que emigrar siendo muy joven a Alemania. Tengo recuerdos muy bonitos, más bonitos cuando jugué en Alemania, porque jugaba con los alemanes los sábados y los domingos por la tarde con los españoles. Y jugué mucho allí, me hinché a jugar al fútbol. Viendo a las jugadoras de la selección, vive a través de ellas su nada sencilla trayectoria como futbolista. Yo era bastante, no bueno, pero tampoco era de los malos. Jugaba, me divertía, mis padres no querían, pero incluso me quebré una pierna y tuve bastante tiempo sin jugar y después me da un poco de miedo el balón. Con la voz quebrada por el recuerdo, solo tiene un consejo para unas jugadoras que tienen la oportunidad que a él se le negó. Pues que tengan ilusión y sigan. Si los ojos son el reflejo del alma, la de Antonio está repleta de fútbol. ¡Gracias!